Bienvenidos a Charlas Numismáticas. En esta ocasión tenemos una de esencia un tanto internacional debido a la calidad del invitado de hoy. Me refiero a Alan Julius Bejul, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Alan. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido y gracias a ti por haber aceptado. Alan es de nacionalidad canadiense, nacido en Hamilton, pero ya creció en Toronto, en Toronto, Ontario, Canadá. Él lleva 21 años aquí en México y ahorita vamos a investigar por qué. ¿Por qué tanto tiempo y qué fue lo que lo enamoró? O sea, que ya es más mexicano que el chile y que el mole, tal como él lo dice. Dentro de su currícula numismática, él es investigador, obviamente, ha redactado diversos artículos de tinte numismático. Consta uno de ellos muy, muy especial y ahorita también lo vamos a desarrollar en relación al Centenario, el cual fue publicado en el Boletín de la Sociedad Numismática de México, de la cual es socio. Y recientemente presentó ahí un libro también muy interesante que también vamos a desarrollar. Este escrito también fue publicado en Numismatis, que es una publicación de la ANA, o de la American Numismatic Association de Estados Unidos, que es la institución más grande a nivel mundial, numismática. Y él también es socio de la USMEX-NA, que está en Estados Unidos también. Dentro de sus pasiones que tiene él, aparte como investigador científico, también es un investigador de campo. Tan es así que le gusta mucho la prospección. Y ahorita también vamos a hablar sobre eso. Le encanta andar descubriendo monedas, buscador de tesoros, también vamos a hablar sobre eso. Y, pues, Alan, bienvenido a charlas numismáticas. Y quisiera, así a modo de empezar, darte la voz y decirnos primero, a ver, ¿cómo fue que te incursionaste en este ámbito del coleccionismo enfocado hacia la numismática? ¿Y cómo fue tu llegada a México? A ver, Alan. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Pues, chiquito, chiquito, lo recuerdo muy bien que el tío de mí, pues, del lado materno de mi mamá, me traía colecciones de proof, así como de que fueron emisiones de Canadá. Y eso fueron en los años, pues, ya los 70s. Y de eso ya, pues, lo vi, me encantaría. En eso no me llamaba tanta atención, obviamente, como chiquito de estudiarlo. Entonces, yo, pues, lo vi, ok, bonito, y lo tuve ahí. Y, pues, crecí, leí algunas cosas. Realmente no me, como no me llamaba la atención. Lo tenía ahí, lo veía, diferentes tipos de monedas, pero fue una cosa como que el tío que te regaló algo, y dices, pues, me encanta, se ve muy bonito, no sé mucho de esto. Y tal vez eso va con la historia un poquito de Canadá, porque Canadá, pues, formalmente se formalizó en 1867. Entonces, antes de eso, pues, sí fue colonización de franceses, de ingleses, internas guerras de esto. Y al fin del día, después, pues, dices, pues, son nómadas y son. Entonces, no me llamaba o no hice la relación con la numismática. Entonces, crecí normal ahí. Llegué a México hace 21 años por trabajo. Y, pues, ¿a qué me dedicaba? Me dedicaba a la seguridad, seguridad física. Y empecé a como ver, pues, ok, pues, interesantes cosas. Y la historia mexicana. Y eso ya me asombró. Como que al empezar a leer de cosas y dije, pues, no puede ser que, pues, aquí fue esta persona. Y luego, ahorita, ya lo fusilaron. Y aquí, no, pues, fue esta persona. Pues, eso fue parte de la historia. Pero, esperen, pusieron en una moneda que debe, así como, muera huerta. Y dices, ok, son cosas que son radicales para canadienses. Entonces, ahí, muy protocolizado. Y dices, ok, pues, ok, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar y leer y estudiar, leer. Y resultó de que tiene que ser aquí tesoro. Eso es una tierra fértil. Y es una cosa que a mí me encanta ir a buscar. Entonces, y lo tocáramos ese tema un poquito. Profesionando muy específicos ejemplos. Pero empecé a como leer y ver las cosas. Y dije, wow, pues, esas monedas y cosas de México, pues, son tan interrelacionados que se puede ver que la moneda y la historia van juntos. Entonces, eso me empezaba a apasionar. Entonces, empecé a ver, ok, pues, ¿qué es esta cosa? Y es aquí en México donde realmente empecé a como estudiarlos, coleccionarlos, platicarlos, buscarlos. Entonces, aquí mismo, dentro de, fue hace unos cuatro años, hice mi certificación como numismático erudito o escolar numismático a través de ANA. Entonces, American Numismatic Association. Pues, hice la cosa que a profundidad, pues, estudias, ok, monedas, grados, cómo lo, cómo ves las aleaciones. Entonces, eso es la parte, obviamente, un poquito más científica, un poquito más desarrollar de una investigación. Entonces, empecé con esto. Me acerqué a la Sonomex y dije, pues, ok, forzosamente tengo que estar aquí, parte de este gremio. Y me afilié, obvio, un amigo muy bueno, Francisco, pues, estuvimos también en esto. Y dijimos, bueno, pues, vamos a empezar a buscar. Empezamos a buscar. Y de la búsqueda, pues, obvio, es una cosa donde, pues, adquirimos equipos profesionales. Las cosas que preparamos para una excursión. Obvio, no fueron excursiones de, vamos a ir por seis meses a buscar en la península de, no fue tan, no es tanto, porque, obvio, tenemos que, pues, también trabajar y todo. Pero empezamos con esto. Y empezamos siempre con una cosa donde las personas nos invitaron. Entonces, jamás, Carlos, fue una cosa de que aquí vamos afuera y vamos a empezar a buscar. Siempre estudiamos un poquito el lugar. Ok, ¿quién cruzó por acá históricamente? ¿Qué sucedió en esta sede? ¿Qué sucedió en esto? Y luego ya empezamos con, ok, ¿conocemos a alguien ahí o no? Con permiso. Siempre podemos nosotros venir aquí y empezar a buscar. Y, entonces, eso también fue una cosa donde siempre, 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 con invitación. Entonces, como estados, dices, pues, ¿qué estados? Guerrero, Puebla, colindancias de todos los, obviamente, los estados que están cerca de. No me ha tocado Oaxaca tal, como sí he visitado, pero no he tenido la oportunidad de, pues, buscar un, por invitación a, precisamente, Oaxaca, pero Morelos, Estado de México, Querétaro, Hidalgo. Entonces, como que lugares donde la gente dice, por ejemplo, bueno, yo tengo esta propiedad acá, es de mi bisabuela, más de 150 años, está en el mero centro, y dice, bueno, pues, vamos a buscar o vamos a probar. Y, entonces, empezamos eso. No con el alfán tanto de que eso va a ser la moneda millonaria, y no tanto esto, más como la historia. ¿Qué sucedió acá? Ok, aquí, por aquí pasó esta persona. Ah, pero sé que tuvo un tipo de cosa acá. Y empezamos con esto. Entonces, eso es también, pues, la parte que, la divertida de esto. Y siempre en una forma, Carlos, de ganar, ganar. Siempre con las personas que hablamos, porque siempre preguntan, ¿qué quieren hacer o qué? Jamás he tenido una experiencia negativa o mala. Al contrario, súper positivas. Y la gente, luego entienden que platicamos un poquito, aunque, pues, lo explico en mi acento y todo, pero entienden bien de qué se trata. Y explicamos, miren, aquí simplemente queremos buscar. No vamos a estar destruyendo propiedad. Nada de estilo. Y ganar, ganar. Si encontramos algo que de verdad se convierte en un grial, ok, entonces con eso, pues, lo vamos a hacer de una forma que ambos o ambas grupos o las personas involucradas ganan de esto. Y eso es también una cosa que después las personas se sienten bien y dicen, ok, pues, sí, entiendo qué quieres hacer y cómo está la cosa. Y lo explico desde como el encuentro hasta final. Imagínense que encontramos un grial. Pues, no vamos a buscar a una persona y decir, bueno, pues, tengo este grial de valor de X millones y no es tan sencillo. Se tiene que llevar a como conoce. Se tiene que certificar en Estados Unidos o Canadá. Normalmente tiene que ir a una subasta reconocida. Ellos toman su porcentaje. Pero, en fin, sí puede ser algo que dices, pues, sí se puede ganar encontrando un tesoro. Sí. Fíjate, Alan, que tomaste unos puntos importantes ahorita en esta última parte. Bueno, todo es importante, pero en esta última parte me llama mucho la atención lo que dices en cuanto a la prospección, a la búsqueda de tesoros. Que tú ya llevas un sustento. Tú que eres un investigador, obviamente primero investigas. Oye, pues, en este siglo, a esta zona en la que vamos, hubo, por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro. Aquí había una desviación y aquí había un abrevadero y aquí había una hacienda. Entonces, era paso obligado para pernoctar. Incluso, no sé, pero tú ya llevas ese sustento. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué lo menciono para nuestros amigos de charlas numismáticas? Porque últimamente, bueno, ya tiene algo de años, está en boga esto de la prospección, de la búsqueda de tesoros y son jóvenes o señores, jubilados incluso, que se van a la aventura. Así como que a ver qué encuentro a campo abierto, ¿no? Pero sin tener en cuenta, pues, que a lo mejor está en el lugar equivocado. Y te lo digo como experiencia, porque aquí Zacatecas, pues, obviamente es tierra de guerra e independencia, de la revolución. Aquí tú vas a cualquiera de estos cerros y te encuentras casquillos, ¿no? De la época. Pues, más allá, esta gente que busca tesoros, este, está acostumbrada al rumor, a no una investigación cierta. Y tú lo puntualizaste. Bueno, pues, yo investigo, me invitan a cierto lado. Si mencionan que hay ciertos asentamientos, obviamente de época, de siglos, pues, obviamente resulta interesante. Pero de ahí a irme al, no sé, al desierto de Sonora, por ejemplo, ¿no? A prospectar, pues, obviamente, pues, no. Y otro punto importante también de lo que mencionabas es esto, tener la anuencia de los propietarios. ¿Por qué? Porque, pues, no están las cosas en México para estarle jugando al atrevido, al aventarte y todo. Porque, obviamente, los dueños de las propiedades, ejidatarios, rancheros, hacendados, pues, cuidan lo suyo, ¿no? Entonces, si ven a uno que anda por ahí o un grupo que anda, pues, este, bajo, en el campo abierto, y eso, pues, piensan en sus animales, en sus propiedades, y, pues, les da cierto temor. Y viene posiblemente alguna agresión. Entonces, obviamente, es muy, muy de gente y de cuidarse en salud, pedir el permiso, la anuencia para entrar ahí y respetar a lo que acabas de mencionar, respetar la fauna, porque luego es muy triste ver cómo algunos prospectores muestran como si fuera un trofeo, una serpiente, un animal. Oye, pues, te estás metiendo tú a territorio de ellos. O sea, es el campo donde está esta fauna silvestre. Tú estás invadiendo y en lugar de decir, ¡ay, miren de lo que me salvé! No, o sea, respeta, respeta, dale la vuelta al lugar. En fin, no sé. Un árbol que dicen, no, es que le cayó un rayo y porque le cayó un rayo, ahí está el tesoro. Y van y tumban el pobre árbol, ¿no? O sea, mueven algunos vestigios. No, no, no. Hay que respetar. Por eso me gustó lo que dijiste tú, Alan, y te lo aplaudo. No, muchas gracias. Y, efectivamente, esa es la palabra clave que dices, el respeto, Carlos, porque vengo primero del país, pues, que respeta mucho flora, fauna, ambiente. Y si no tienes que hacer daño, pues, no lo haces. Entonces, por ejemplo, precisamente, vamos a un lugar, por ejemplo, en Guerrero. y por imitación, y explicamos, y obvio, esas son personas que viven ahí, todos hubieran vivido ahí, no interactúan mucho con, pues, extranjeros o personas. Entonces, siempre voy con primero, que es, ah, eso fue el amigo de este, y el amigo llega conmigo. Entonces, no soy yo presentándome de la nada. Llegamos, explicamos qué hacemos. Sí, ustedes hacen qué quieren acá. Perfecto, vamos a hacer esto. Y luego, cuando tú estás dentro, y tú puedes, yo creo que relacionarse con eso, que estás enfocado a tu trabajo, pues, necesitas a alguien, por ejemplo, que esté contigo, que cuida. Entonces, por ejemplo, esta persona, le digo, miren, estamos acá, 38 grados de fuera, en Guerrero, pues, por la ruta de Morelos, parece interesante acá, pero vamos a estar haciendo cosas, donde tal vez, no estoy yo enfocado a que, pues, aquí puede ser una víbora, o aquí puede ser un alacrán, o aquí puede ser, entonces, yo necesito que tú cuidas estas cosas, porque efectivamente, tú estás llegando a su lugar, a su ambiente, entonces, pues, ellos están ahí, nosotros somos los extraños, en este lugar. Entonces, reitero, si es, si es como vamos, o como lo explicamos a la gente, Carlos, pero jamás hemos tenido un problema, jamás ni una palabra negativa, ni explicamos siempre, siempre, siempre a fondo, qué vamos a hacer. Si vamos a una pared, y detectamos algo, pues, no estamos tumbando la pared, de una, es una casa de 150 años, hacemos una perforación, metimos la cámara, vamos a ver, si no estamos buscando, y encontramos una lata de Coca-Cola, que no tumbamos la pared, que alguien, alguien lo metió, y por un lado, y se jugaron, a posteriori, de la primera construcción. Entonces, hacemos esta forma, y nunca hemos tenido algo, que alguien ha dicho, ah, ¿qué hicieron? ¿y qué fue esta cosa? nos invitan a comer, nos invitamos, recuerda muy bien una finca, donde fuimos más de 500 años, Carlos, entonces, ya, pues, imagínate, pues, ¿qué es esto? Y lo pregunté, lo mencioné en el libro, y lo pregunté al dueño, y le dije, pues, ¿hasta qué va a ese terreno? ¿Hasta dónde tus ojos pueden ver ahí? Así, dije, pues, wow, eso está impresionante. Entonces, como que vamos, y dicen, no, pues, por acá, espantan, y siempre digo, pues, no llegamos con una, ni vera negativa, ni nada, siempre vamos con una forma, muy buena, respetuosa, pero no hemos tenido, como, algo que puedo decir, híjole, eso fue muy mal, y no, no fue una buena, al contrario, la gente queda como, wow, gracias por explicarme tu proceso, gracias por eso, ojalá encontramos algo, y eso siempre, está como, como pregunta, que la, la persona dice, y entonces, ¿has encontrado tesor, tesoros, y el dorado, y estilo, y dije, bueno, lo hago la analogía, si vas a Cancún, y vas a nadar, ¿cuántas veces has encontrado, un barco en hundido, con tesoro de piratas? Cero, entonces, acá por lo menos, creo que, tal vez es un poquito mejor, que cero, la porcentaje, porque si lo estudiamos, si lo vemos, pero son cosas, donde puede ser, como toda la vida, la buscas, y no vas a encontrar, entonces, como que también, tiene que ser muy, como racional, la mentalidad, y muy balanceado, vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlo, vamos a conocer a nueva gente, pero, eso es parte, de esta como aventura, de ir al campo. Sí, 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 son experiencias, ¿no? Que te van quedando, y te puedes jactar, el día de mañana, que lo hiciste, que fuiste a campo, traviesa, conociste gente, lo que acabas de decir, que les invitan un bocado, o sea, platican, los instruye uno de historia, ellos de anécdotas, en fin, o sea, se enriquecen ambas partes, oye, Alan, y ya para cerrar este círculo, de la prospección, la investigación de campo, a ver, ¿qué tipo de aparato usas, cuando sale? Para prospectar. Se cortó un poquito, Carlos, ¿lo podrías repetir? Sí, perdón, ¿qué aparato usas, para prospectar? Ah, es del, hay muchas, muy buenas marcas, nos ha dado mucha, como buena respuesta, MindLab, CTX 3030, eso es un específico, que me gusta de eso, es muy robusto, como que, si se cae, si se, tiene, tiene para profundidad, de tres metros de agua, por ejemplo, entonces, si se cae en el agua, si estás en el río, si estás en un lugar, un lago, algo, de todos modos, uno, su alcance, pues como sabemos, tres metros es bastante, para, pues un aparato, que no es una, pues enorme, como tipo de equipo, es muy portátil, que lo puedes llevar, puedes ponerlo más, más pequeño, se puede comprimir, entonces MindLab, se ha dedicado a eso, pues muchos años, y sus productos, están muy bien, y luego tenemos un pequeño, también, que es un pinpoint, que es muy a la mano, y además, como de, de contra agua, pues lo puedes poner en, diferente como variaciones, de la ferocidad, que lo detecta, por ejemplo, puedes decir, que es ampliar el bando, o hacerlo muy específico, que va más para, como plata, más para oro, obvio, hoy al día, todavía no lo dice exacto, ah, es exactamente oro, de este, de esta ley, de esta cosa, no es hasta este nivel, pero, es una cosa, donde te da una indicación, de que, ah, va más, por algo, de ese estilo de metal, entonces, ahí es donde, empiezas a, como buscar, y también, piensas que es algo, y sacas un alambrito, o piensas que es algo, es un botón, entonces, pero es parte de, pero el chiste es que, lo tratamos de hacer siempre, con buen equipo, reducido en números, que no, no llegamos con una flotilla, de personas, y vehículos, y no entienden, qué está sucediendo, y se espantan, es reducido, dos, tres personas, vamos, permiso, hacemos eso, cuál es tu plan, eso es enorme, tenemos que regresar, otro día también, y eso es, ese tipo de cosas, pero MindLab, de verdad, Carlos, ha trabajado bien, en sus, en su tecnología, y actualmente, pues, nos ha dado, buenos como resultados, así en el parámetro, pues, obvio, de qué estamos haciendo. Ah, gracias Alan, fíjate que, este, esto lo pregunto, porque hay muchos, muchos, este, compañeros que ven, este, charlas sumismáticas, que están muy metidos, en esta de la prospección, y siempre andan presumiendo, sus aparatos, entonces, para que sepan, y no les quede duda, pues, tú tienes el MindLab, CT, CTX 3030, aquí lo apunté, ¿no? Correcto, y su perspectivo pinpoint, que es contra agua, ¿no? Para específico. Sí, eso también es bueno, porque es muy reducido, es muy llamativo, naranja, entonces, si estás en el agua, y a veces el agua, pues, no está tan limpia, pues, lo ves muy bien, lo puedes tener en vibración, lo puedes tener en sonido, entonces, es un poquito más como discreto, que no es una cosa que, enorme, enorme, en eso, por supuesto, lo normal, pues, eso es el tamaño normal, pero ese es el beneficio de que para más específicos lugaritos chiquitos, ya lo puedes tener. Claro, claro, no, pues ya, con esto ya creo que varios se van a interesar, y te van a invitar también a hacer prospección por acá, por Zacatecas, o por lo menos. No, claro que sí, no, son, lo conozco un poquito del estado, trabajé un poquito en el desierto, entonces, también que, conozco un poquito de, pues, del terreno tal en eso, y la historia, pues, por supuesto, es magnífica, entonces, claro que sí. Así es, bueno, pues, Alan, vamos a entrar en materia ahora, por lo que corresponde a tu faceta como investigador, a ver, platicanos un poquito de tu, de tu artículo que escribiste en el boletín de la Sonumex, y que posteriormente se publicó un de numismatis, por favor, sobre el centenario de oro, Exactamente, fue por el centenario de oro, entonces, que me llamó obviamente la atención, pues, ya cuando me profundicé en los temas de México, y estudiarlo, pues, obvio, quise, pues, ver, pues, ¿qué fue de ese centenario? Siempre escucho centenarios, 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 y gente diciendo, no, mi abuela tenía una, un costal, pues, ¿qué fue esta cosa? Entonces, empecé a como estudiarlo, y luego, llegué a, a un ejemplar, y estaba revisándolo ya con, pues, obviamente con lupa, con guantes, con todo, porque al fin del día, pues, sí, es hecho de oro, entonces, estaba muy cauteloso, y empecé a ver, y dije, bueno, ¿y dónde está la marca de la seca? Veo el anverso, veo el reverso, veo el anverso, veo el, veo al lado, no veo nada, sigo buscando, y digo, pues, ¿cómo es esto? Por lo menos tenía que tener algo, y estamos hablando, obvio, de la, de la marca de la seca de la Ciudad de México, que es, MO, en uno de los casos, M, entonces, no lo tenía, obvio como, pues, no como canadiense, pero como simplemente investigador, pues, levanté el teléfono, y lo llamé a, en Legaria, hace unos años atrás, pero donde estaban todavía como, no sé qué tenían con la circulación de las monedas, porque no fue casa de moneda tal, pero fue la parte donde, de la producción de común y corriente monedas, entonces hablé, y dije, hola, buenos días, estoy buscando, pues, mi información, o algo, sobre, sobre qué jóvenes, en ese entonces me, me dijeron todavía, jóvenes, entonces, estoy como diciendo que, sí, pues, estoy buscando eso de la, de la moneda, no tiene marca de, de Ciudad de México, no, no, claro que sí, no, estoy viéndolo señorita aquí, no, permíteme, me voy a hablar con mi supervisor, bueno, pues, me dejo en la línea con la música, entonces ahí estuve esperando, viendo, y entonces regresó, sí, sí, buenos días, sí, estoy viendo, pues, mi nombre es Alan Bejul, estoy en numismático, estoy viendo esto, de, ¿con qué lo podemos ayudar o qué? Pues, veo que no hay una marca de, de seca en Centenario, no, sí hay, no, no hay, lo tengo aquí, estoy viendo esto y las imágenes, permítame, otra vez me pusieron, entonces regresó y dijo, bueno, sí, efectivamente no hay, pero no tengo más información de eso, ok, muchas gracias, claro que sí, eso fue mi, mi charla por teléfono de la primera indagación, obvio, pues, me acudí al Archivo General de la Nación, dije, AGN, pues, tengo que ir a buscar documentos, y qué pasó, qué es la cosa, llegué al AGN, obvio que, pues, ¿qué van a hacer o qué? No, pues, estoy investigando esto, aquí es mi credenciada, pues, mi nombre es Alan, así como que, aquel entonces todavía ni, ni estaba dado de alta como investigador dentro de la AGN, entonces no tuve la foto de identificación todavía, nada más mi pasaporte, mi licencia, entonces las dejé todo ahí, y, ¿qué van a hacer? No, pues, yo trabajo en esto, estoy buscando esto, tratando de investigar, y entonces efectivamente ya para ponerlo en resumen, llegué al documento original, obviamente de 1921, en la época del Diario Oficial de la Federación, y empecé a leer cómo ellos dividieron Carlos, específicamente qué se va a hacer, debido a la declaración del presidente para esto, para, se va a realizar esta moneda, y va a tener esas características, entonces explicación de la ley de oro, las medidas, todo, y luego, no llegan a una marca, no llegan a una seca, y le dije, pero esperen, pero esta moneda va a circular, eso no va a ser únicamente conmemorativa, eso va a ser en una forma de comunicoriente, entonces, empecé a como indagar, buscar, no, y ninguna, y obvio, yo tengo las fotocopias del documento, que lo cito en el artículo, también, y le explico de que, pues mira, no tiene nada que ver acá, nadie, entonces, quien sea, quien lo hizo, no lo hizo, no lo mencionó, pero luego, lo sé que, en la misma semana de la publicación, estaba, la información relacionada a los dos pesos, que, obviamente, también, en su momento, lo tenía, marcado como la descripción de la moneda, y esta misma en plata, pues efectivamente tuvo la seca, y está muy pronunciada, entonces, dices, pero no lo marcan como seca, lo marcan como, y la marca de la ciudad, una frase de ese estilo, como no dice, y la seca va a representar la ciudad de México, nada, yo sospecho, que salió, de una forma, obvio, no lo podían, de una forma, recuperar, no podían como, agarrarla, y decir, lo dejaron, hay que ser difunde, entonces, por su, por su tiempo, en eso, y obvio, en las imágenes que lo utilicé para, para, el artículo, se ve claramente, de que, pues, no hay en la de oro, y luego, cuando hablamos de, de plata, pues obviamente, en este entonces, sí estuvo, entonces, es también una cosa que, que es muy interesante en la investigación. Sí, aquí, Alan, si me permites, este, voy a, voy a tratar de hacer una precisión, a nosotros nos viene en mente, la, hablamos de independencia, y siempre relacionamos, bueno, pues es, es 1810, ¿no? Entonces, nos viene a mente, la conmemoración del centenario de la, independencia, en 1910, y nos viene a la mente, Porfirio Díaz, y nos viene a la mente, numismáticamente, al caballito, bueno, aquí, como lo, lo acota Alan, aquí se trata del centenario de la consumación de la independencia, en 1921, y numismáticamente hablando, Alan, se fue más allá, en cuanto a la, a las monedas, conmemorativas, para festejar ese centenario, pero de la consumación de la independencia, entonces, en 1921, sale el centenario de oro, con denominación de 50 pesos, y tal como lo dice Alan, o sea, en su faceta de investigador, esta moneda, era circulante, en esa época, o sea, circuló, su esencia era esa, para circular, y nos viene a relación, porque dice, oye, también se hizo la moneda conmemorativa, para el centenario, de la consumación de la independencia, la de dos pesos, que trae el ángel, y le dicen centenario de plata, entonces, esa sí trae las siglas MO, y por qué, correspondientes a la seca de México, y por qué el centenario, no las trae, y es ahí donde yo quiero puntualizar, la faceta de Alan, como numismático investigador, que no únicamente se limita, a la presentación de su libro, más reciente, que ahorita vamos a hablar sobre él, sino que ya con antelación, él ya tenía ese espíritu, de investigar, de irse un poquito más allá, se fue al Archivo General de la Nación, vio los diarios oficiales de época, y llegó a su conclusión, y elaboró un artículo, que fue publicado, en el boletín de la Sociedad Numismática de México, y a la postre, él lo redactó, aprovechando, pues este, su capacidad, este, políglota, pues lo redactó también en inglés, y lo publicó en de Numismaris, o sea, un artículo realmente interesante, Alan, y pues... No, muchísimas gracias. Sí. Eso, Carlos, es correcto, como dices, que fue la consumación de la independencia, porque cuando vemos las, obvio, las monedas, pues 1921, entonces, y el movimiento, pues técnicamente, podemos decir que, pues fue antes del 21, entonces, es una cosa donde, obvio, como lo hicieron, se hizo, y se tomó la decisión de, pues, conmemorar, pero también utilizar, en aquel entonces, esos centenarios, y yo, yo trato de imaginar esto, Carlos, si alguien esté, y la mamá dice, bueno, ve a comprar un kilo de café, y eso, y que te traigan el cambio, y lo dieron un centenario, entonces, no sé, no sé cómo sería ese tipo de movimiento, pero increíble, y luego, se recogieron esas monedas, y muchas personas, en aquel entonces, dijeron, bueno, pues no se ocupa, y pues también, no estaban al tanto, entonces, pues lo dieron, y le escuché, tantas historias de eso, que no, mi abuela, no, mi abuela lo tenía, pero llegaron, y lo llevaron, y sí, efectivamente, y eso fue, pero que me llamó la atención, es que, que utilizar una moneda de oro, como en transacciones comerciales, es impresionante, entonces, es una cosa que, sí, es que fíjate, que este, lo que bien comentabas, salen, la gente, actualmente, y todavía décadas anteriores, decían, es que fue una moneda conmemorativa, entonces, siempre decimos, y ahorita, en la actualidad, a la gente que está incursionando, en la numismática, obviamente, ve las series conmemorativas, que está sacando, Banco de México, Casa de Moneda, y dicen, pues es que es moneda, de metal precioso, y no circula, ¿no? como tal, o sea, como moneda corriente, de uso corriente, no, como bien lo puntualizábamos hace rato, en su época, señores, esta moneda circuló, compraban, era motivo para transacciones, o sea, esta moneda, es así que mucha gente, después, debido a la crisis mundial, que hubo, de devaluaciones, de incremento de metales, en varios países del mundo, pues la gente dijo, pues aquí tenemos oro, entonces ya rebasaba el precio, el valor metal, al precio, al valor nominal, de la moneda como tal, y se fueron guardando, por décadas, estas monedas, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás, los fueron guardando, a modo de ahorro, entonces, nadie se fijó, en que le faltaba la seca, en esas cosas. Sí, y es eso, todo lo que dices, correcto así, Carlos, y es una cosa, que ellos lo dieron como, bueno, pues lo voy a ocupar, para ir a comprar, pues víveres y algo, y bueno, tráeme el cambio, y cuando lo ves, dices, pudo haber dejado eso así, no es mi naturaleza, obvio, como investigador, pero lo que sea, que es el tema, pero simplemente le dije, ok, me llama la atención, que no hay marca de seca, me llama la atención, que en el centenario de plata, esto que sí, sí está marcado, y sí está indicado, entonces, lo pudo haber dicho, pues ahí está, pues bueno, pero eso no es el tema, como que lo fui al AGN, y le dije, lo tengo que encontrar, el original documento, y tengo las fotos, además de las copias, que le permiten hacer, como estas fotos estáticas, pero además, como yo sentado, con los documentos, yo como selfies, estaba haciendo ahí, en el archivo, discretamente, como que estoy por acá, y aquí está el libro, y luego saqué las fotocopias, de eso, ellos lo hacen actualmente, y técnicamente dice, en el diario oficial de la federación, no hay mención, en el centenario de oro, no hay una mención de esta seca, pero en cortito plazo, estamos hablando de, en la misma, no que época, en los mismos días, cuando oficialmente sale el DOF, de plata, dice específico, y la marca que indica, no recuerdo exactamente las palabras, pero la expresión fue, y la marca, que significa, o designa, Ciudad de México, o México, como la acuñación, pero no dice la palabra seca, y esto también, en el artículo, lo escribí, que la palabra seca, no lo utilizaron, que a mí me significa eso, que tal vez, no estaban al tanto, de utilizar esta palabra, y en documentos, entonces pusieron, la marca que, indica que se acuñó, en México, entonces como que, eso también te dice, bueno, pues sí, aquí, unos días después, tienes esto, y unos días antes, no lo mencionan, aunque desglosan completamente, va a ser esas medidas, van a ser eso, y yo tengo esas copias, entonces al fin, si alguien dice, pero, ¿dónde dice? Pues aquí dice, y lo leí el original, pues lo tuve en la mano, entonces como que, eso también es una cosa, que te da más, como profundidad al argumento, y decir, por lo que sea, como sucedió, así sucedió. Claro, estas son características, de un investigador, tal cual, y este, aquí es donde vamos a abordar, el siguiente tema, que tiene que ver con esto, es el más reciente libro, de Alan, es el eslabón perdido, de José María Morelos, y Pavón, en búsqueda, de la ilusiva moneda, de cuatro reales, yo le agradezco a Alan, el que, incluso me haya, firmado el libro, y este, es donde él, en su faceta de investigador, pues este, descubrió, un documento, muy importante, que vino a corroborar, y a desmitificar, la existencia, o inexistencia, la no existencia, inexistencia, de esta moneda, de cuatro reales, aquí, te doy el uso de la voz, Alan, a ver, danos, por favor, un preámbulo, de tu libro, Sí, claro que sí, muchísimas gracias, pues la idea fue otra vez, de algo que me llamó la atención, como yo escuchaba, de que la gente platicaron, dijeron, ¿conoces el cuatro real, cuatro reales de, no, de, de eso, o de qué, se trata de, sus monedas, SUT, ok, y entonces, empecé a como buscar, pero, ¿cómo es o no es? Y otra vez, ahí es donde, empecé a ver, cómo está la situación, con, la historia, ¿qué dice la historia? Y empecé a como revisar los libros, empecé a ver, y ser la, una de las más fundamental cosas, Carlos, para cualquier, cualquier investigación, es la línea de tiempo, como tú, abordas, porque la gente dicen, es que pues dijeron en 1811, está bien, vamos a empezar con 1811, y empezamos a rastrear, hasta un punto, donde se determina, que hasta este punto, es suficiente, por el argumento, para el argumento, que tenemos que llevar a cabo, que desmitificar, y decir que si existió, no existió, pues esta charla, quise hacer para, precisamente para este canal contigo, Carlos, es ya como profundizar un poquito más, de pues, qué de esta investigación, y cómo fue, y cómo decir, pues, a qué se llegó, porque el libro está, y el libro lo, lo desglosa perfectamente, pero aquí es, la charla de, ok, ¿en dónde empezamos? Hay el bando, o el edicto de Morelos, que hizo el 13 de julio de 1811, y en menos de un mes, básicamente, pues el 12 de agosto de 1811, en una carta a Rayón, dice algo que va contradictorio al primer bando, entonces, eso es la primera cosa como investigador, que me llamó la atención, llegas y dices, ok, ¿por qué? Morelos, cura, general, líder insurgente, enfocado, él podría decir algo en un bando, y luego decir una contradicción, en una carta, a Rayón, menos de un mes, después que cambió su idea, cambió su mente, entonces tuve que obviamente llegar a, ¿cuál es la línea de tiempo de ese documento, en general? ¿Y quién ocupa qué cosa? Porque, como la historia siempre nos dice Carlos, alguien que lo hace como medio trabajo, y lo referencia a una persona, pero no, realmente no fue a fondo, ¿dónde lo consiguió esto? En la cuarta, quinta vuelta, ya se convirtió en una, como verdad, no verídica, aunque la gente toma como verídica, no, pues todos lo dijeron, entonces tuve que filtrar muchísimo, muchísimo, y lo vi que, nadie lo ha podido desmitificar, porque dijeron, bueno, ¿qué dice el bando de 13 de julio de 1811, por parte de Morelos? Dice, y si voy a hacer esas monedas, lo tengo altamente aquí, porque lo voy a obviamente estar mostrando un temita, pero dice, si fuera, peso, peseta, tostón, hasta las diferentes denominaciones, y luego en la carta, dice específicamente, a rayón, excluyendo, excluyendo, los tostones, sin incluir, así, como excluyéndolos, de una moneda inútil, entonces aquí, pues esperen, ¿por qué se incluyó acá en el bando, en el decreto? Y luego acá, y eso es que me, que me impulsaba todo mi argumento, todo el tiempo, y trataba de entender, ¿es posible que alguien diría como persona, aquí sí, aquí no? Es posible, es la naturaleza humana, puede ser cambiante de su, pero si estamos trabajando en la historia de México, otra vez la insurgencia, estamos, no me cuadra, no me cuadra, entonces rastreaba a Carlos el documento, porque aunque el documento, el tema se trata de la moneda, pero es el documento que daba sustento al argumento, entonces regresaba, regresaba, Prado, buscando sus cosas, excelente trabajo también, en muchos casos, de Prado, que realiza su trabajo en 1938, y luego en 1978, y dices, pero, ¿qué documento están utilizando? Están todos referenciando el bando, en inglés, en español, ¿cuál es el documento? Y lo rastreé al documento, donde se transcribió en 1927, por parte de la SEP, entonces, los documentos inéditos y poco conocidos, esa es la transcripción, llamado como, alfa, para, todos, historiadores, numismáticos, personas escolares, que lo utilizaron, entonces dije, no puede ser, obvio como investigador, pues mi siguiente cosa fue que, lo tengo que conseguir esto, y lo busqué, este libro, Carlos, por todos lados, en el centro, en sótanos, encontré algunas copias, que dices, de verdad, no sé, no sé qué hicieron, pero fue horrible, como su estado, y dices, ah, ok, lo encontré en Madrid, en España, entonces, en una, una cosa, donde fue desglosada, primera edición, envíemelo, ok, me lo enviaron, se perdió, cinco, seis semanas, buscando, dónde se, dónde se fue este paquete, ya lo traté de rastrear, increíble, hablé con Estados Unidos, hablé con España, no, pues, lo siento, señor, ok, llegué, y llegó, los tres volúmenes, con tres tomos, entonces, rápidamente lo abrí, efectivamente, si fuera peso, peseta, tostón, y lo mencioné, tostón, ok, aquí están, diciendo, que todos, todos ocuparon, esta transcripción, de 1927, porque, la gente, historiadores, luego, utilizaron como, Lemoine, Lemoine, es un fenomenal, historiador mexicano, que, pues, obvio, escribió, muchas obras, y es el experto, de Morelos, pero también, él mismo, Carlos, cita 1927, entonces, dije, bueno, el raíz, origen de ese documento, es 1927, y fue correcto, no fue correcto, al momento, no lo sé, pero tengo que basarme, en qué se dice, entonces, empecé a como, poner esa línea de tiempo, y lo tengo dibujado, y lo tengo así, de muy marcado, y ok, qué sucedió acá, qué sucedió, y empecé a como ver, bueno, pues, qué es esta cosa, pues, va mi argumento, ok, porque nunca se encontraron ejemplares, hasta X año, y el año específico, donde, milagrosamente, más de 80 años después, en un trabajo llamado, suplemento número uno, de doctor Nicolás León, lo publicó, y ahí, sorprendentemente, aparecen dos monedas, anverso y reverso, de la cuatro reales, que él dice, de una forma muy escueta, muy ambigua, y mi citado hermano Francisco, lo encontró en Oaxaca, ok, es un dato, pero otra vez dices, bueno, más de 80 años después, es mucho tiempo, dos, dices, dónde lo encontró Francisco, dónde Paco, su hermano, lo encontró en Oaxaca, lo compró, excavación, cómo fue, y encima de eso, llegó a un catálogo, de 1899, 20 de febrero, a las 2, en Nueva York, de Lehman Haynes Law, que hace una subasta, y suben, otros, cinco monedas, de plata, de cuatro reales, entonces, no se encuentra, nada, 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 y oh sorpresa, en 1899, no solo, en más, en el catálogo, de Low, aparecen otros cinco, entonces, siete ejemplares, en, pues, ningún tiempo, hasta este año, entonces, eso obviamente, me llamó la atención, y también, lo desgloso bien, en el libro, pero regresando al documento, empezamos, y dijimos, podemos aceptar, o no, esta cosa, y como, estudiador de eso, en numismático, pues, estuve pensando, ¿puedo haber, él escrito, mencionar, una denominación, y luego, decir, que, válida, entonces, estaba la investigación, Carlos, estaba la investigación, seguía, escribiendo, buscando, yendo a, excavaciones, y luego, ¿me escuchas bien? Sí, claro. Ok, porque se cortó, un poquito, y entonces, de una forma, que se llama, lo he mencionado antes, en, en pláticas, de que, un ejemplo de, un descubrimiento, o hallazgo, fortuita, o de un fortuito, descubrimiento, en inglés se dice, serendipity, o serendipidad, no sé si la palabra, se traduce, estaba en una reunión, Carlos, estaba sentado, nada relacionado, con la investigación, nada relacionado, con el tema, y, estuve sentado, en la sala, de espera, viendo, muchos libros, muchas cosas, y, pues, interesante, y luego, la persona, me preguntó, ¿y qué estás haciendo, ahorita, o qué? No, estoy investigando, este libro de, pues, estoy escribiendo, este libro de Morelos, y, pues, Cuatro Reales, y él me dijo, ¿gusta Morelos? Eso, sí, pues, sí, me gusta, y, pues, es un fenomenal, personaje de la historia mexicana, de, de la insurgencia, y me dijo, a ver, pues, mira esto, y me pasa un, así de, como, libro de copias, así de, como, un bonche, pero así, y le dije, lo vi, y le empecé a, como, así de, verlo, y dije, ok, casi me fui a un lado, así de que dices, wow, eso está, ¿qué es ese documento? Y fue el bando de Morelos, la copia, obvio, del documento original, de 13 de julio de 1811, entonces, y tal cual, yo lo hice aquí, como una copia, eso es también una inserción, edición especial, que está de atrás, en 44 centímetros por 31, y efectivamente, ese es el bando de Morelos, que se realizó, y que obviamente se firmó, con el líder, líder instrujente, en su época, en Tixla, lo sorprendente es que, es muy difícil ver en el monitor, pero cuando lo vemos acá, en esta sección, pues, estamos diciendo, si fuera, y aquí cuando lo voy a leer, dice, si fuera peso, peseta, real, medio, y el año, del sello, no menciona tostón, entonces, tenemos el primer descubrimiento, del documento original, de, José María Morelos, que, no menciona, tostón, además, es el primer documento, que actualmente, demuestra, cómo se debe ver, su monograma, de Morelos, y correctamente, dice, que, el valor, se va a encontrar, debajo, de esto, debajo, porque normalmente, la citada, de 1927, dice, arriba del, el valor, arriba del monograma, y eso, obvio, es incorrecto, entonces, ese documento, que fue, primero que leí la copia, obvio, charlando del mismo, charlando del documento, solicité, obvio, a la persona, de que, puedo yo ver, el original, entonces, otro día, pues, hicimos una reunión, tuve la oportunidad, Carlos, de medir el documento, analizar el documento, y aquí, como cualquier persona, si investigador o no, va a preguntar, ok, pero, ¿cómo sabemos que ese documento, es verídico también? ¿Qué tal si eso es una copia? Pues, el remate, de ese argumento, con ese documento, Carlos, es que, tenemos en el mismo, el estudio, tres estudios, del mismo documento, realizado por, Archivo General de la Nación, Banco de México, y un independiente, experto en actividades de eso, unánimamente, diciendo que, este documento, este que está incluido, en el libro, es el original, primer documento, que se realizó, emitió, como bando de Morelos, del 13 de julio, de 1811. Entonces, lo interesante, es que, el Archivo General de la Nación, dice, específicamente, y lo, cotizo bien, en el, en el libro, dice, no se ha tenido, ese documento, en la posición, de esta institución, Banco de México, también dice, pues, es la primera vez, que estamos viendo eso, porque es una, colección privada, estudian la tinta, el papel, la firma, todo que va con eso, como fotos microscópicas, de la misma tinta, dicen, eso es auténtico, de la época, entonces, eso, pues, fue como un casi, grial documental, que, se me mostró, se demostró, lo único, que me pidió la persona, es, pues, la anonimidad, de la misma persona, y, claro que sí, pues, eso es, es un profesionalismo, y respeto, pero, que me, que me asombra, es que, ese documento, tiene esos estudios, realizados en tiempo moderno, obvio, y, el archivo, y, todos los documentos, Carlos, y todos los estudios, conllevan, firma, director general de eso, firma, director de estudios de eso, son como tres, cuatro, hasta cinco firmas, en cada documento, diciendo, efectivamente, ese documento, es considerado, el original escrito, entonces, eso es una cosa, que dices, bueno, entonces, nunca, jamás hubo contradicción, si, no lo menciona Morelos, en su edicto, en su bando, si no lo menciona, en la carta a Rayón, en, un mes, menos de un mes después, el 12 de agosto, no hubo contradicción, entonces, por parte de Morelos, no tuvo la intención, de acuñar, los cuatro reales, o el tostón, entonces, eso es algo, para mí, que fue fenomenal, así de, como documento, y cuando, lo vemos el documento, la transcripción, que está en 1927, y las otras, que han circulado, que la gente, han dicho, que bueno, pues ese es el, el edicto, el bando de Morelos, se ven muy, Carlos, de una forma, rudimentaria, como si estuviera, por ser, sabemos que, Morelos, tal, y los líderes, normalmente, no son las personas, que escriben el, el, el bando, lo dictan, a un, una persona, que lo va, lo va a transcribir, y luego, lo revisan, y luego, un escribano público, así, y ellos lo hacen, entonces, cuando, yo empecé a ver, los otros documentos, que todos, 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 mencionan, el tostón, este no, cuando vemos la letra, y el font, obvio, si, si, tenemos que saber, que estaban, muchas, una variedad, de esos documentos, para cumplir, con el, la indicación de Morelos, que toda la zona, y toda la provincia, de Tecpan, y las colundancias, conocen, este, este, bando, que a mí, me llama la atención, de esto, de esta, está hecha, como si estuviera, como documento modelo, como si estuviera, dicho, ok, tomaron el tiempo, de la letra, de hacerlo, tomaron el tiempo, cómo hacerlo, hasta que se ve, en esto, cuando vemos, los otros, los otros, bandos, que se han publicado, o tomas, o fotos, se ven muy rudimentarias, se ven muy como que, ok, alguien lo transcribió, y lo hicieron, y este, que es 44, por 31 centímetros, de su tamaño original, por eso también, lo inserté, en la edición especial, de forma original, y el tamaño original, para que la gente, podían como ver, y ver qué es esto, entonces, el descubrimiento, de ese documento, me dice, por la parte de Morelos, no tuve la intención, de acuñar la moneda, fíjate que, Alan, voy a retomar un poco, lo que nos acabas de narrar, a manera de síntesis, y que quede un poquito más claro, para la gente, que está incursionando, la numismática, porque, este, estamos hablando, en un léxico, que tal vez, resulte un poco complicado, para quienes inician, en el coleccionismo, vamos a tratar, de remarcarlo, en cuanto, eran tiempos, de guerra e independencia, no, estamos hablando, de la fecha, que incluso trae el bando, el documento, que es de 1811, donde Morelos, empieza a tomar, el liderazgo, de este, de este movimiento, en la parte, que le encargó el cura Hidalgo, en la parte sureste, y es aquí, donde hace mención, tú, tú relacionas, a la vez, de manera muy, muy correcta, con la carta, hacia Ignacio López Rayón, pero, la importancia, es el contenido, de estos documentos, de época, donde se hace, la relación precisa, de la necesidad, de tener, pues, dinero, ¿no? De un dinero, que se necesita, para pagar tropas, para, en fin, y es aquí, donde viene, la relación específica, de las denominaciones, de la moneda, que está autorizando, el propio Morelos, quien era el líder, de esa parte, de insurgencia, entonces, este, ahí también, viene, precisamente, cómo va a venir, su monograma, y, para, muestra un botón, ahorita, tú vas a mostrarnos, el, el que anduvo, por ahí circulando, que es una pieza, de cuatro reales, pero, no quiero pasar, para que tenga, un poquito más marcado, nuestros compañeros, aquí les muestro, una de un real, arriba, de la cantidad, tal como dice Alan, y el documento, viene la M de Morelos, aquí hay otra pieza, menuda, igual, esta es de dos reales, y también, el monograma, me brinco, hacia la de ocho reales, con campos, parrados, aquí viene, sí, y luego, Alan, es aquí donde nos va a mostrar, la que anda, pululando, bueno, que en su momento, anduvo por ahí, de cuatro reales, ¿no es así Alan? Claro, es correcto, y en esto, tal vez, como agregando, ese documento, fue tan importante, porque Morelos, estableció la primera moneda, fiduciaria, en el país, entonces, eso fue su primera cosa, donde él dijo, yo voy a hacer esas monedas, que mostraste de cobre, porque todos son de cobre, y dijo, cuando termina, esta guerra de independencia, lo voy a canjear, para que tú lo tienes, por plata, o oro, normalmente va a ser la plata, entonces, jamás sucedió, obvio, pero en este caso, nadie quiso aceptarlo, si nadie quiso aceptar, esta moneda, cobre, ¿qué es esto? Pero no es una moneda acuñada, de la corona, y pues, ¿qué es esto? Y tuve que hacer una brutalidad, sí, comercio, y cuando vemos, por ejemplo, que en esto, los cuatro, los cuatro reales, Carlos, antes, durante, y después, de la guerra de independencia, por la parte de los realistas, se continuaba a acuñar, entonces, siempre la pregunta, estaría de, ¿por qué Morelos, no quiso, esos cuatro reales? Y lo que sea que fue el motivo, pero, no lo, no lo incluyó en esto, entonces, basado en este documento original, pues, obvio, pues, su intención jamás fue incluirla. En el mismo libro, yo tuve la oportunidad de estudiar cinco monedas de cuatro reales, y cuando lo vemos, pues, la, pues, la dictamen al final son, si no de fantasía o espurias, pues, son todos falsas. Algunas muy interesantes historias, porque se rastrearon por todos lados, específicamente una que no fue troquelada o golpeada, fue simplemente vaciada o fundida, y esta corrió desde un lado de Estados Unidos a otra, y luego a España, y se encontraba en diferentes catálogos. Entonces, cuando vemos, y lo voy a mostrar una ahorita, que, que está, que lo conseguí a posteriori de la publicación del libro, apenas, apenas, entonces, pero pensé que una adición a, pues, a mis, mis búsquedas de estudios, y cuando lo vemos esta, por ejemplo, esta, lleva, lleva el monograma, es cuatro reales, cuatro estrellas, de, entre los cuatro y R, y luego el 1813. Y cuando vemos esto, y en el, en el reverso, cuando tenemos el famoso, pues, Argo y Flecha del Sud, y Oaxaca, pues, si vemos, por ejemplo, el contenido de la plata Carlos, pues, es alta, es punto 8787, es básicamente es punto 90, cero de esto, y la aleación, obviamente, de cobre, y así, entonces, pero eso es falsa, ¿dónde, dónde podría haber alguien llevado, o llegado a un tipo de diseño de esto? El diseño, que también se ve seguro familiar, es, es de la misma portada del libro, porque esa es la ilustración del anverso, que doctor Nicolás Rayón utilizó, en, exactamente, en 1899, cuando lo publicó. Entonces, técnicamente, odio, falsa, sí, y ahí que está, viendo ahí, ajá, es exactamente, exactamente, entonces, cuando lo vemos, es de eso. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Pues, jamás en los, los hallazgos grandes, jamás en los, los partes que fueron en la época, y luego en moderno, nadie ha encontrado, hasta la época llamada más moderna, recuerden que en 1899, pues, fue el año donde se publicó, y luego salió en el, en la subasta de Lou. Interesante, Carlos, que después de eso, los historiadores siempre se referían a esas monedas, Prado, se refería a esas monedas, y lo demuestra en su libro. Aquí están los, esos que salieron de, de la subasta, menciona otras, entonces, para mí, sí, en todo el lapso de esta época, desde 1800, principios del siglo XIX, hasta los finales, no se encontraron, no hubo, alguien que lo mencionó en una nota, un descubrimiento, entonces, desgloso todo en el libro, y llegamos a la cosa de que, estas son más modernas, como, son hechos para coleccionistas, son hechos para gente que, que, dices, bueno, pues, ¿cómo se trianguló entre Lou, el hermano de Dr. León, y León? Y resulta que los tres se conocieron, y resulta que aparecían en una subasta en Estados Unidos, entonces, es cuestionable, entonces, ahí, pues, obvio, pues, empiezo a desglosar esto, pero, esa es parte de la parte interesante. Sí, fíjate, Alan, acabas de mencionar, mencionar una, una palabra clave en este ámbito de la nomismática, es cuestionable, ¿por qué es cuestionable? Porque siempre es, salvo prueba en contrario, ¿no? Y en este caso, toda la investigación que tú diste, como marco referencial, de lo que estamos ya aterrizando, en cuanto a la inexistencia de esta pieza de cuatro reales, se reduce a esto, que si bien algunos autores, o algunos nomismáticos, este, de los años treintas, cuarentas, que aventaron por ahí, incluso una subasta, donde pareciera que fueron formando el camino para lograr un propósito de subastar a un precio exagerado, este tipo de monedas que son tan perseguidas y tan buscadas por, por la gente que realmente, este, busca tener alguna pieza especial, ¿no? Entonces, como que prepararon primero el artículo del famoso hallazgo de la cuatro reales, y después, de manera coincidente, siempre fue entre las mismas personas, y se gestionó una subasta, y ahí fue donde siguieron apareciendo más piezas, y resulta cuestionable porque precisamente lo que nos decías, a raíz de esto, pues se contradice, ¿no? Se contradice porque el mismo Morelos, lo firma, lo firma, si bien no, él lo redactó, alguien lo escribió, alguien de su gente, y él lo firma, entonces, nos vamos a esto, hasta ahorita, esto es lo que prevalece, cuestiona todo el acervo bibliográfico, en la que se aseveraba que sí pudiera existir, de que existía y todo, y esto es lo que desmitifica, bueno, ahora me voy a ir un poquito más para acá, hay algunos compañeros, bueno, ya sabes que aquí, luego hay foros numismáticos, en los que precisamente, se trata de encontrar la verdad, ¿no? Entonces, dicen, ok, vamos viendo la otra cara, se cuestiona que hayan aparecido primero uno, y luego otros, bueno, pues pudiera ser, dicen, que sea resultado de un entierro, y qué hacen la gente cuando encuentran un entierro, la gente que más o menos sabe de esto, pues no la suelta a todas, suelta a cuentagotas, esa es una, refutando, ¿no? El documento de Morelos dice, dos, el documento de Morelos es de 1811, la pieza de cuatro reales, es de 1813, dice, puede ser que Morelos después autorizó, y es aquí donde tú dices, a ver, primero dice que resulta inútil la pieza, y luego, pudiera ser que recapacito, y dice, pues sí, sí se necesita, pues, ese pudiera, está en veremos, porque no hay un documento que contradiga a este, entonces hasta que me enseñes el documento de 1813, donde recapacita Morelos, y autoriza de cuatro reales, va a seguir subsistiendo la investigación que estamos aquí viendo, y platicando con ustedes, es, y aquí Alan, nos mostraste esa, y sabes por qué yo sigo casándome con la idea que tú tienes aquí, porque está esta pieza, de cuatro reales, que dice 1811, que resulta más falsa, que las monedas de chocolate, que luego nos regalan en las tiendas, ¿no? Entonces, es eso, se está tratando como de maquillar la existencia, y de formarla, y aquí lo que prevalece, y siempre lo hemos dicho, en el ámbito numismático, de investigación, estudio, sustento documental, Archivo General de la Nación, es esto, y hasta prueba en contrario, de que salga un documento de 1813, donde diga, sí, va a haber de cuatro reales, y entonces ya podemos, podemos, ponemos, ya poner en duda todo lo que hemos platicado hasta aquí. ¿O cuál es tu opinión, Alan? Sí, exactamente así, en eso complementando la misma idea, Carlos, cuando vemos, por ejemplo, esta que les mostré, de 1813, se basan en los dos que se encontraron, por parte del hermano de Dr. León, en 1899, en su publicación, suplemento número uno. En The Low, tienen cinco monedas de plata, pero curiosamente ninguna de 1813, lo tiene en 1811, en 1812, y recordamos que esas monedas de Morelos, técnicamente deberían haber cubierto 1811 a 14. Esa es su época de circulación tal, y eso es como más o menos nos da, otra vez, línea de tiempo. ¿Qué fue la época en donde estaba esto? Ok, fue esta época. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con los suds de plata? Sí, se acuñaron, pero ¿lo basamos en qué? ¿Hay un documento? No, este documento primero, este, dice específicamente, provisional de cobre. Entonces, aquí no hay ninguna mención de plata. Exacto. Dos, si no tenemos documento, ¿qué evidencia física tenemos? Y cuando vemos desde la época hasta esta época en que vivimos, sí hay muchos números, son escasos, pero sí hay números de plata de sud que han encontrado. En uno de los descubrimientos documentales, hubo un, lo mencionó en el libro, de un descubrimiento de un hallazgo en una cueva, donde menciona específicamente monedas de plata insurgentes. Entonces, el hecho de que este cash se llamaba el lugar donde lo escondía Morelos, pues podemos hacer una deducción general, no sabemos qué denominaciones, pero sabemos que algunas monedas provisionales de plata fueron encontrados. Entonces, yo iría a la misma cosa. Si no hay el documento primero que nos puede refutarlo, lo tenemos que basarnos en qué tenemos. Con este documento, eso desmitifica y básicamente nulifica la transcripción de 1927. Entonces, si todos a posteriori de 1927 utilizaron ese como su punto de referencia, pues es descartado. No estamos criticando. Ocuparon que tenían en su momento para argumentar. Con ese descubrimiento de ese documento, eso es donde mi argumento otra vez va, que eso fue el primero. Porque cuando vemos la transcripción que reside en el Museo de Antropología de 1927, Dr. León en 1904 publica suplemento número 2. Y él dice, Entre los documentos del hijo de Morelos se encontró el bando que da sustento al argumento de cuatro reales y la existencia. Entonces, él todavía iba con su argumento de, porque el documento que él encontró, que luego lo adquirió el museo, menciona los tostones. Si Carlos no hubiera hecho esta palabra ahí, tostón, dentro, si no, si no estuviera esta palabra ahí, el mismo Dr. León no lo hubiera utilizado, porque llegaría a una copia que dice, pues no incluir los tostones, entonces mi argumento no funciona. Eso es porque otra vez es cuestionable. ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué ellos tres tenían algo ahí? ¿Cómo se movieron desde acá esas monedas para la subasta? Y además, el documento este habla de cobre. Entonces, nulificará los cinco que Lowe tenía de plata, porque al final, pues no mencionas eso, está descartado. Y entonces, los dos que restaran, que en este caso, él ni lo menciona en suplemento número uno, si son de plata o de cobre, no lo menciona. Y es raro, porque de la misma forma, yo en el libro, cuestiono, ¿por qué en la moneda antes de esta y después, específicamente dice, esos son de plata, esos son de oro? Entonces, de esa no lo menciona. Entonces, yo sospechará que hubo algo ahí, un tipo de, pues, si no, vamos a decir la palabra manejo, por no decir otras palabras. Se manejaron los hechos de una forma, lo hice la comparativa en el libro de que, ¿qué será el valor de las monedas vendidas al día de hoy, en 2020? Entonces, obvio, más significativo fue el poder del dólar en aquel entonces. Podrías comprar más ahí que el día de hoy. Pero, lo interesante es que no tenemos esta parte, entonces, de la secuencia. La secuencia de, pasan más de 80 años, y no hay descubrimiento, no hay nada, no hay mención, no hay documento, no hay nada. Y luego en la, la, ya como finales, finales del siglo XIX, aparecen las primeras ilustraciones. Y en el mismo año, la subasta. Y luego todos basan, todos trabajan en estos puntos. Entonces, eso yo lo llamaré como génesis documento, o ante génesis, como todos, todos basaron en este, pero no es, es esta, y este, pues, está auténtica, y está como, considerada, que, hecho por Morelos, y autorizado por Morelos. Entonces, yo creo que, si se desmitificó, se desmitificó. Hay las cosas que estén ahí, que dices, puede teoría investigar. Yo, por mi propia parte, traté de investigar el custodio de este mismo documento. Entonces, ese documento, fue traspasado a la persona, por parte de su papá. Su papá, lo adquirió a través de un trecker, un intercambio, en su momento, en los finales del siglo XIX. Entonces, técnicamente, yo tengo todavía una brechita entre, ¿cuándo se hizo el documento? En el 1811, espacio, finales del siglo XIX, hasta la fecha. Entonces, más o menos la custodia, dices, sí, pues, es verídica, como que tengo acá, por lo menos, investigado que tres, por lo menos, tres manos, se pasaron a esta época, entre los fines del siglo XIX, hasta el presente. Entonces, eso me dice que, si alguien hubiera encontrado ese documento, Carlos, entonces, forzosamente tendría que, demostrar que, se mostró que no están los tostones mencionados, que está correctamente el valor, que está el monograma. Yo no lo he visto, eso no significa que no existe. Lo único que yo he visto es transcripciones del documento de 1927, y jamás referencia a un documento donde correctamente dice dónde está el valor monograma, y que no menciona el tostón. Entonces, como vamos a decir, investigando la historia, yo diría que, en mi opinión profesional, que ese documento sí es verídico, y es el documento que impulsó los otros. Porque si estuviera en reversa, por ejemplo, si tú cuestionaras, bueno, tú dices, tú tienes documento número uno, y los otros son número dos, y tres, cuatro, cinco, hasta X número que tuviera que cubrir la región. Y en 1927, la publicación, preferencia, todo esto, que no mencionan el tostón, pero que mencionan el tostón. Y en este caso, este único documento que no lo menciona, pues a mí me daría una cosa más por la tipografía, más por la letra, más por cómo se llevó el tiempo para hacer este documento claro, y legible, y diría que ese es el antigénesis. Este es el primer documento que se basó, y correctamente se hizo. Porque las transcripciones a posteriores, tienen 62, 62 anomalías, entre esas transcripciones, y ese documento. Eso es también algo interesante, porque el estudio tal vez, pero dices, Carlos, qué profundo es el estudio. Es una hojita, un dictamen. Sí, el documento está auténtico. Es un documento de ese estilo. Y son, son tres de esos estudios, obvio, y explica específicamente qué sucedió, qué anomalías, qué cosas. Y ellos, ellos señalan 62 anomalías, entre los, la transcripción de 1927, y ese documento aquí en la, en la, de la investigación. Así es. Oye, Alan, también quisiera puntualizar, en relación a la, pues al texto, al contenido del texto. Siempre se hace ver aquí, de que la moneda va a ser de cobre, y precisamente, como tú le decías, es la primera moneda fiduciaria, en cuanto a que te va, te la van a retribuir, te la van a canjear, a la postre, ante el triunfo de la independencia, por moneda de plata, moneda de oro. Bueno, bueno, aquí, este, no quiero dejar de mencionar, en cuanto a que hay varios investigadores, uno de ellos me viene a la mente, Ricardo de León Tallavas, en el que, precisamente, él, él siempre ha tenido esa reticencia, de, de la existencia, de, la moneda, el sud de plata. ¿Por qué? Porque, precisamente, al ser, de una naturaleza fiduciaria, con cobre, como que no tiene congruencia, en que se haya acuñado plata, porque la plata, ¿cómo la vas a canjear, después del triunfo, por más plata, ¿no? O, no sé, pero en cambio, hay otras opiniones, de otros compañeros, que dicen, mira, en tratándose, de los altos mandos, y eso, en lo que ensayaban, y pulían las piezas, con las características, que se menciona en el documento, bien pudo haberse hecho, alguna de plata, ya que tenían, el molde y todo, alguna de plata, para los altos mandos, ¿no? Una, una gesta de, ¿cómo sería el pago, a la postre? Entonces, este, como que está, veremos, el sí y el no, de la existencia, de la plata, del sud de plata, es únicamente, un comentario, este, a modo de, de complementar, todo lo que hemos, este, estado platicando, sobre la moneda sud. Claro, 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 pues el libro, es muy enfocado, obvio, al cuatro real, y eso es normal, porque estamos hablando, una denominación muy específica, pero dentro del mismo, hablo de referencias históricas, de, de documentos, que he filtrado, y buscado, donde, el mismo Morelos, adquiere, barras de plata, entonces, entonces, cuando ya tuvo, a su disposición, barras de plata, y, pudo, empezar a acuñar, y cuando vemos las monedas, un poquito más, posteriores, y lo vemos de plata, que son marcadas de Oaxaca, o que son marcadas de TC, vamos, o letras, entonces, lo vemos que el diseño, es mucho más limpio, lo vemos que, efectivamente, pudo haber sido, que, estaban de plata, y hizo algunas, no fue cotidiano, no fue común, no fue, vamos a hacer esto, pero adquirió las, las barras en, sus operaciones, sus operativos, que le hicieron, y le entregaron las barras, y lo tengo, exactamente, desglose, de que, aquí se encontraron, 20, 20X número de, de barras, ese desglose va a ser, eso va para Morelos, eso va para el otro, y entonces, al fin, si se, si tenía ya, acceso, a la plata, que no tenían antes, y obvio, pues, si la acuñaron, allá en su momento, pues, después dirían, pues, para qué sirvió hacer, una fiduciaria moneda, yo creo que, cuando ya recibieron, esta cosa, y todavía faltaba, pues, dijeron, bueno, pues, lo vamos a hacer, y empezamos a cuestionar, cuántos de esos se encontraron, hay registros de esos, y si hay cosas, no hay un documento, bando, que dice, emisión de monedas de plata, no hay, al momento no se ha encontrado, pero no hay, al momento, pero, si hay monedas, que sean, como, identificado, o descubierto, en algunos hallazgos, que han dicho que, ok, pues, efectivamente, pues, se encontraron, en distintas denominaciones, y, pues, puede ser que, en una forma, algunos, si se acuñaron, aunque no se ocupaban, para comercio, eso también pudo haber sido una cosa, tienes la plata, porque, yo como Morelos, me esperaría, bueno, pues, lo voy a dejar a seguir los de cobre, sí, claro, lo voy a dejar a seguir los de cobre, pero si tengo la plata, y ya tengo las cosas que necesito, para acuñar las monedas, pues, lo voy a hacer algunas por ser, entonces, eso podría ser, un tipo de hipótesis, de las monedas de plata. Así es, así es, son opiniones, de nuestro invitado de hoy, mucho de su libro, es las entrevistas que hace aquí, y una de ellas, es para el doctor Luis Gómez Wussner, y puntualizar ahorita, que mencionaste TC, TC, porque mucha gente, lo identifica con tierra caliente, o sea, como que lo primero, que les viene a la mente, lo relacionan con la época, o el lugar, y eso, y aquí me gusta, la entrevista que tuvieron ustedes dos, en el Zambor, donde, pues, a posición de Luis, precisamente dice, mira, pues, yo haciendo una investigación, y esto, las siglas TC, para mí, son una representación, de tesorería, del capital, ¿sí? Entonces, otra, otra acotación que viene aquí, es que también le haces una, a Juanma Calatrava, y hablan precisamente, de las cuatro reales, que anda por ahí, y que menciona, pues, que en su opinión, como investigador también, una del doctor Nicolás León, que, con franqueza, pues, a lo mejor, su posición es que son falsas, igual que fue, más o menos, como que tejieron todo, para el evidente y posterior comercio, y hace relación también de esta, que viene de Cuernavaca, ¿no? Sin decir nombres. Me gusta mucho tu libro, Alan, te felicito. y, lo recomiendo mucho, y, me encantó, este detalle, que le pusiste a la edición especial, está fabuloso, para que podamos mencionarlo nosotros, no nada más imaginarlo, sino dimensionarlo ya, compartir este tipo de cuestiones, son los que enriquece, la cultura numismática, y es por eso, que te reitero mi agradecimiento, y te mando un afectuoso abrazo, y algo más que quieras comentar, para culminar esta charla, Alan. Pues, muchas gracias primero, por las, las felicitaciones, y además, por el agradecimiento, igual, muchas gracias por, por esta charla, Carlos, y yo creo que, difundir esa información, de la riqueza de la historia mexicana, es impresionante, eso fue una moneda, de una, una época, de una situación, muy importante para México, pero la riqueza de la numismática mexicana, es impresionante, yo creo que, jamás se puede terminar, y aunque hay gente, que lo escribe en eso, siempre hay descubrimientos, si pensamos que, esos descubrimientos, Carlos, fueron cuando, pues durante esta situación, que estamos viviendo en 2020, entonces, si se culminó en 2020, y dijimos que, un documento se pudo encontrar, más de 200 años después, pues eso es también una cosa, que jamás se terminan las investigaciones, jamás se terminan las búsquedas, como que, eso es que nos impulsa, que ok, pues se encontraron eso, y pues a ver, que es la siguiente aventura, o la siguiente, proyecto, o cosa que puede ser, pero, es increíble, que vivimos en época moderna, se pudo encontrar, un documento, que sustenta esto, y además, como desmitifica, que sucedió, entonces, eso es para mí, una cosa, que jamás termina. pues Alan, este, fíjate que, no quiero, que pase desapercibido, de que no únicamente, fue un golpe de suerte, no, porque tú dices, este, hay una palabra en inglés, que es serenditipia, no, algo así, en relación a la casualidad, de que tú andes esto, y de que por, de fortuna, te llegue esto, sin embargo, esto, si le hubiera pasado a otra persona, pues tal vez no le hubiera dado, ah, qué bonito, ah, es de época de Morelos, ah, bueno, no, pues qué padre, gracias por compartirlo, no, y aquí en tu caso, no, o sea, dio en el clavo, pum, es un investigador, le muestran este documento, y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Esto tiene que ser del conocimiento, y es aquí donde siempre voy a agradecer, y vamos a tratar de difundir esta, esta parte de la cultura numismática, en nuestro caso, para que se pueda permear al foro, en base de lo que acabas de mencionar, un documento de hace más de 200 años, que de gran trascendencia en la, pues en nuestra nación, en México, que haya aparecido, pues apareció porque lo encontró, el investigador adecuado, ¿no? Entonces, ahora se está compartiendo, y está dándoselo un nuevo cauce, a nuestra historia numismática, te reitero mi agradecimiento, Alan, no quería, No, muchísimas gracias, No, súper bien, muchísimas gracias, Carlos, y pues para el libro, hay dos versiones, hay el estándar, y el especial, de especial, no me restan muchos, hay un poquitos, porque de verdad, quise hacer eso como una colección, entonces, hay 50, y ese es el número único, y de la otra, se puede conseguir en Amazon, o en Barnes & Noble, a través de mi página también, ajbjul.com, también se puede como, dar un poquito más detalle de los libros, pero lo quise también hacer, como hecho en México, va a ser una versión en inglés, va a ser estándar, va a ser una cosa, para los otros países, pero acá, como primero, la primera edición, y jamás que se va a hacer otra vez, así como que, por eso le dije que, que son numerados a mano, firmados, pero 50, y jamás voy a hacer esta edición, eso lo hice como pasión, para la numismática, pero costos de producción, y costos de eso, son fenomenal, entonces acá, lo quise hacer de aquí, que el documento, color, todas las cosas, y luego, pues si la gente dice, pues quiero leer de eso, si hay como versiones, de eso que es un estándar, y eso es normal, para cualquier persona, no únicamente numismático, alguien que le gusta, un poquito la historia, de México, y de Morelos, pues aquí están, las dos ediciones, que menciona Alan, la edición, esto es porque, ya lo ando leyendo, y esta es la edición, donde viene el documento, ya refirió, los puntos de venta, incluso en Amazon, lo pueden conseguir, y este, es muy, muy, muy recomendable, para tener otra perspectiva, y de cierta forma, pues agradecer, de nueva cuenta, que un invitado, como el que hoy, nos hizo, este, el favor de aceptar, la invitación, de, pues de otra nacionalidad, Alan es canadiense, que venga, y descubre este tipo, de cuestiones, de nuestro país, pues es de agradecerse, enormemente, pues Alan, nos despedimos, y te agradezco, de nueva cuenta, que estés muy bien, muchas gracias Carlos, ok, y pueden contactar a Alan, por favor, en su página, él tiene un perfil social, puedes decir tus redes, Alan, por favor, sí, claro que sí, en la página principal, es ajbhul.com, así como está escrito, en el libro, nada más punto com, en Instagram, lo mismo, a través de mis iniciales, y Facebook, también, lo mismo, ajbhul, y se puede encontrar, y con todo gusto, si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, ahí estoy, bueno, pues ya, ya tienen de viva voz, del autor, del investigador, todo esto, y del prospector, porque también le gusta, andar buscando tesoros, eh, claro, 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 muchas gracias Carlos, gracias a ti, te envío un fuerte abrazo, hasta luego, igual, igual,